Bienvenidos a Noticias 24-7. De inmediato pasamos a las informaciones. En el marco de la celebración del Congreso Internacional de la Lengua Española, la producción en la punta de la lengua fue reconocida con el prestigioso lagardón. Para conocer más detalles, pasamos con el compañero Félix Alemán. Félix. El programa en la punta de la lengua representa a WIPR, lo que es la SIL, el Congreso Internacional de la Lengua Española. Y vamos a hablar precisamente con una de sus guionistas, escritora, como lo es Caridad Sorondo, quien estará recibiendo un reconocimiento por parte de las asociaciones de la Real Academia de la Lengua Española, incluyendo la de Puerto Rico. Y qué bueno que entonces este programa no tan solo se dará a conocer por su aportación en la lectura en Puerto Rico, sino también a través de Iberoamérica. Claro que sí, estamos bien contentos y estamos celebrando este reconocimiento que nos están haciendo al programa y al país. Un país que tiene el heroísmo de continuar transmitiendo un programa dedicado precisamente a los escritores, a la literatura y a esa proyección tan importante que tenemos como país, por la literatura de que habla, de nosotros mismos. Así que estamos inmensamente felices de que el Canal 6, que su gestora fue una maestra, Inés María Mendoza, que lo tengo que mencionar, soñó con que los canales del pueblo de Puerto Rico fueran esa fuente inagotable de transmisión de conocimiento, de cultura y de esencia misma de lo que somos. Así que estamos felices de recibir este reconocimiento. Por eso nos encontramos en Vallajá, en donde se encuentra la sede de la Real Academia de la Lengua Española, en Puerto Rico, de Puerto Rico. Y no tan solo el programa en la punta de la lengua hoy es reconocido, sino que también ustedes han sido destacados fuera del país por su aportación y ese acercamiento a los escritores hacia los lectores. Sí, eso es así. Nosotros hicimos, precisamente, que estamos celebrando en este congreso a Cervantes, nosotros hicimos la Ruta del Quijote en el 2005, donde estuvo con nosotros José Saramago, Carlos Fuentes, Antonio Escarmet, Arturo Pérez Reverte y Luce López Varal. Hicimos un reconocimiento y un homenaje a ese gran escritor de La Mancha, a ese gran escritor Miguel de Cervantes. Así que sí, nosotros hemos tenido la oportunidad de poder viajar y transmitir toda la literatura nuestra y la literatura iberoamericana. Así que gracias, Caridad, por estar con nosotros y mucho éxito por parte del pueblo de Puerto Rico. Ahora vamos a regresar con más información. Gracias, Félix. Enhorabuena. El presidente de la Junta de Directores de Foundation for Puerto Rico, John Barchow, presentó el Informe Economía del Visitante del Conocimiento a la Acción. Este es el primero de varios esfuerzos de investigación de la Fundación a favor del desarrollo de la economía del visitante en la isla. Él mismo utiliza los datos disponibles del sector para proveer un marco de referencia sobre el turismo en Puerto Rico, el concepto más amplio de la economía del visitante y los beneficios que representa para el desarrollo económico del país. Nuestra meta final es el construir lo que nosotros denominamos, porque es un término de allá afuera, un sistema nacional de estadísticas de turismo. Es una definición donde realmente podamos agregar toda la data, de todas las dimensiones que tenemos que medir en la economía del visitante en un solo sitio compartido y accesible para que podamos visualizar todo el conjunto de la actividad del turismo. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página WIPR.PR y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.